Antes de todo les quería decir de que estoy surteando todos estos Robux Y si tu quieres ser ganador de 100 Robux Simplemente deja tu like, suscríbete y activa las notificaciones Que es muy importante para ganar En cada video estaré dando ganadores Así que que esperas, participa Si compartes el video tendrás mas posibilidades de ganar Si tu estas buscando como ser fuerte Como estar musculoso en Roblox El día de hoy acabas de llegar al video correcto Bueno chicos como estan Espero que estén bastante bien El día de hoy les traigo un tutorial para estar musculoso Para estar fuerte, embamado Aquí en Roblox Así que pues nada, vamos a comenzar con el tutorial del día de hoy Y la verdad es que me lo habían pedido muchísimo Y pues antes que nada Quiero comentarles de que no olviden Estar suscritos, si no estas suscrito al canal Suscríbete porque si vienen tutoriales Bastante buenos, ya que pues Como ya saben, les enseñare como ustedes Pueden vender cosas aquí en Roblox Por ejemplo, esta ardilla que esta aquí La esta vendiendo una persona Así, por ejemplo, esta la esta vendiendo el Reverse Polari, esta personita Y cada accesorio aquí en Roblox Ya se pueden vender Osea, tu puedes crear un accesorio Y venderlo Y eso lo estare enseñando en un video Así que pues nada chicos Así que esperen ese video Suscríbanse La verdad no se si lo voy a subir mañana pasado Pero si vienen tutoriales bastante buenos al canal Y pues les recomiendo Se suscriban para que puedan ganar muchos Roblox Y pues nada Ya saben el botoncito ahí esta Suscríbanse Y ya pues vamos a comenzar con este tutorial Que les traigo el día de hoy Primero y antes que nada chicos Recuerden los tutoriales Se deben de seguir los pasos Que se les dan a continuación No se les olvide Poner atención Porque si no siguen algún paso Pues no les va a salir Así que pues nada Si ustedes quieren estar musculoso Tienen que seguir los pasos Que les traigo el día de hoy Para que lo puedan hacer Puedan ser musculosos en Roblox Completamente gratis Entonces pues nada chicos Antes que nada Pues como ya saben Vamos a meternos a el mercado Y ustedes deben de buscar Chico Roblox Buscan Chico Roblox Y es Tienen que tener este cuerpo Es gratis chicos Seguramente ustedes ya lo tengan O tal vez no lo tengan Aquí les va a aparecer Si no lo tienen Lo van a poder comprar Es completamente gratuito Como dice aquí Cangeenlo Y tenganlo equipado O sea Lo compran Si no lo tienen Y se lo ponen en su avatar Ya que lo tengan Ya que lo tienen Se van a su editor de avatar Y pues como ya saben chicos Les va a estar cargando así Si ustedes quieren estar musculoso En Roblox Como ya saben Hay dos maneras La versión gratis Y la versión Que tú tienes que invertirle Un poco chicos Esta La versión En la que la tienes que invertir Un poco Es utilizando Este cuerpo Que se llama Super héroe Ahorita les voy a enseñar Las dos versiones Como hacerlo de paga Y como hacerlo gratis Por ejemplo Este fuerte Ustedes se lo pueden poner Y miren como cambia el personaje O sea Esta es la versión de paga A ver vamos a darle por acá Van a decir Android Como de paga Pues este cuesta Esta cosa Pero así quedó Y el cuerpo Es este chicos Entonces Pues la verdad Está bastante padre Este accesorio Este cuerpo Cuesta 230 Robux La verdad es que está muy padre Y pues Te queda el cuerpo Bastante chido O sea Te queda bien fuerte Bien Bien acá Bien mamado Y pues Si ustedes quieren tener este cuerpo Chicos Y no tienen Robux Pues el día de hoy En este video Voy a regalar 20 Voy a regalar 10 Bueno Es más Vamos a hacerlo Para que también O sea Si mucha gente quiere este cuerpo De paga Como ya saben Yo dono Robux Y pues Hay mucha gente que va a querer Este tipo de cuerpo Si tú estás viendo este video Y te gustaría tener este cuerpo Pues simplemente Lo único que les voy a pedir Es de que se unan a mi grupo Únanse todos a mi grupo Ya saben que yo tengo Este grupo de Roblox Que gana muchísimo Robux Y pues ya que se hayan unido a mi grupo Simplemente yo me voy a ir Y les voy a estar mandando Robux A todas las personas Que dejen su like En el video Tienes que dejar tu like Obviamente Cada like Importa Puesto así Yo voy a saber Cuantas personas Quieren un super hero Y pues Yo les voy a estar mandando Entonces Pues nada Me voy a ir comentario por comentario Ustedes solamente Tienes que dejar tu like Obviamente estar suscrito Y te vas a ir a los comentarios Y vas a poner Super hero El signo de más Y tu nombre de Roblox Escribelo correctamente Y lo comentas Es todo lo que tienes que estar haciendo Yo me voy a ir comentario por comentario Y les voy a estar mandando Los 230 Robux Entonces Pues nada Es muy importante Que pongas ese comentario Super hero O utilices hashtag Super hero Ahí lo pones tú Y yo me voy a ir comentario por comentario Y les voy a estar mandando Entonces Voy a empezar Dándoles 10 Entre las personas Que comenten aquí Y 10 Entre las personas Que se vayan al link Que van a tener en la descripción Chicos Como ya saben Ahí en la descripción Van a tener un link En donde ustedes Si le dan click Los va a estar mandando directamente A esta parte De este sitio Que ya saben Que es patrocinador Del canal Y pues junto con ellos Vamos a estar regalando 10 Entre todas las personas Que se vayan hasta allá Y hasta abajo Del artículo Te da la posibilidad De agregar un comentario Así como en Youtube Y comentan lo mismo Super hero El signo de más Y su nombre de Roblox Es todo lo que tienes que hacer Aquí en el comentario Y lo pones Pones tu nombre de Roblox Tu correo electrónico En donde se te puede contactar Y el link de tu perfil de Roblox Le das comentar Y pues así estaré sacando 10 y 10 allá Obviamente Si veo que muchos comentan Aquí en el video Y muchos comentan allá Voy a duplicarla O triplicarla O para que sean 30 acá Y 30 allá Entonces Pues depende ya de ustedes Como ya saben Yo tengo Robux acá Y pues yo le puedo meter Robux al grupo O igual El grupo también está ganando Robux Todos los días Yo regalo un montón de Robux Y los Robux Vuelven a generarse Puede decir Se vuelve a llenar de Robux El grupo Puesto que está vendiendo Bastante ropa Para así que todos chicos Hagan los cosas Que les voy a decir Ahí Participen Participen Para pues obviamente Mandarles a todos Entonces pues nada Espero que todos participen Y pues vamos a hacer El tutorial Para los que Quieren hacerlo Y pues por mientras Por mientras Ustedes Y pues nada chicos Empiecen a participar todos Y pues nada Vamos a hacer el tutorial Para todos aquellos Que quieren saber Cómo se puede hacer Estar musculoso gratis Obviamente También se puede gratis Como les dije El día de hoy Se los traigo el tutorial Y pues chicos Para esto simplemente Ustedes Ya que se hayan puesto El cuerpo Que les dije anteriormente Simplemente Como pueden ver Yo lo tengo equipado Simplemente Tienen que quitarse Los brazos Quítense los brazos Seleccionenselo Y a la hora Que ustedes se los seleccionen Les va a quedar Tal que así Luego que hayan hecho esto Se van aquí A donde dice cuerpo Y le dan en escalado Y aquí Procuren estar en R15 Porque si lo tienen Acá Se les va a ver Un poco feo Y pues muchas cosas También no son compatibles Y aquí Si chicos Ustedes pueden moverle Aquí a como gusten Ahí le van jugando Para que pues Miren su personaje Obviamente Hay configuraciones Donde se mira mucho mejor Ustedes pueden ir viendo Más o menos Ahí le mueven A su gusto Anchura Miren Ahí le van moviendo Y pues Así es como muchos Utilizan Para verse un poco más fuerte Para que los brazos Se miren así Como más musculosos Este es el truco Que muchos se lo saben Ya muchos deben de saber Miren aquí Le pueden mover la cabeza También A ver Vamos a mover la cabeza Aquí se la pueden mover A donde ustedes quieran Miren Pero para que quieren Mejor así Dejenlo 100 100 Y aquí lo dejan También en 100 Y se les va a ver así Entonces Pues la verdad Obviamente No se va a ver igual Y pues esta es la forma En la cual ustedes Pueden verse así Como más fortachones Pero pues así No están como marcados Entonces con este Con estas manos Que se pueden poner acá Pues obviamente Se miran marcados Entonces como les digo Ahí está la diferencia Espero que muchos Estén participando Para verse bien fuertes Bien musculosos En este video Como les digo Lo pueden lograr Y pues espero toda la gente Participando Ya saben En forma de agradecimiento Yo lo hago Y pues por todo el apoyo Que le dan aquí Al canal diariamente Así que por nada Chicos ya saben Los quiero mucho Se me cuidan Adiós